La caldera del diablo Así logró escapar del infierno de un cártel mexicano, un ex oficial del ejército colombiano quien había sido llevado allí con engaños por parte de un antiguo compañero Gracias a su entrenamiento militar, a su fe en la Virgen de Guadalupe y la invaluable ayuda de su esposa, este sargento retirado pudo evadir y salir con vida de una de las organizaciones delictivas más peligrosas del mundo Rodrigo Rodríguez tiene esta impactante historia Nos manda tu esposa a Yellen Agua Agua Desde la clandestinidad, el sargento primero retirado del ejército de Colombia, Mauricio Andrés Cáceres cuenta cómo le ofrecieron trabajo en México cuidando cultivos de limón cómo según él lo engañaron y cómo se escapó de sus captores Porque no le vi como nada de malo, una propuesta laboral aparentemente muy sensata, muy decente, muy acorde a lo que yo ejercí en mi vida como militar entonces no me pareció como nada extraño tampoco El ofrecimiento fue hecho por otro exmilitar colombiano, del cual Mauricio asegura no saber su nombre, solo que es conocido como Veracruz quien le dijo que en México le iban a pagar 7 millones de pesos colombianos mensuales, es decir, unos 1700 dólares Así el antiguo sargento, Oriundo de Pereira, viajó a la Ciudad de México, donde visitó la Basílica de la Virgen de Guadalupe para darle gracias a la llamada morenita por haberle permitido llegar bien a ese país y pedirle que le ayudara en su próximo trabajo Ya me contacto con el sujeto que, entre comillas, dice ser el jefe del proyecto el cual pues me dice que no, que vaya para la terminal de buses de México, de Ciudad de México y coja transporte para la ciudad o municipio o estado del municipio de Apasingán, del estado de Michoacán El jefe del proyecto, conocido solamente como Gabriel, le informó a Mauricio que en Apasingán lo esperaba un taxista para llevarlo al lugar de trabajo Una vez allí, lo condujeron en otro carro al municipio de Pisandaro, también en Michoacán Una casa vieja, con una cama vieja, colchón y techo de cine y ya, nada más, a una temperatura de 46 grados centígrados, sin un aire, sin un ventilador Allí le dijeron que desde ese momento, él se iba a llamar Miguel y nada más y lo llevaron a una montaña donde había camionetas de alta gama muchos hombres armados hasta los dientes y le dieron un fusil de muy alto calibre Ahí los hombres hablaban de atacar a otro cartel y fue entonces cuando Mauricio entendió dónde estaba y para qué lo habían llevado allí El exmilitar colombiano afirma que no sabe de cuáles carteles se trataba pero es conocido que en esa región operan, principalmente, los carteles Jalisco Nueva Generación y los Viagra Pero sin embargo no dije nada, me hubiera sido perjudicial para mí ponerme a preguntar o a decir algo que pudiera atentar contra mi propia integridad, mi vida Así las cosas, Mauricio buscó al taxista que lo había llevado desde Apatzigán y le pidió que lo condujera de vuelta a ese municipio El conductor le dijo que sí, que lo haría por 20 dólares pero lo que realmente hizo fue delatarlo con Gabriel Yo le dije, no, pero es que yo aquí no vine a trabajar para ningún cártel a mí, eso no fue lo que me dijeron a trabajar en seguridad, pero nunca me dijeron que iba a trabajar para un cártel Mi hermano, pues ya lo sabe Este es la única forma con la que puede salir aquí es una sola y usted ya sabe cuál es y pues obviamente no hay otra forma de salir de allá Siendo vigilado, Mauricio empezó a ubicarse geográficamente para un eventual escape Días después, una noche cuando el grupo de hombres se dirigía al municipio de La Ruana en un descuido, él se devolvió al lugar de partida desde donde comenzó su travesía hacia el sur buscando la ciudad de Acapulco no sin antes eliminar su aplicación de chat virtual y apagar su celular caminó por el resto de la noche Hoy siempre evitando encontrarme con gente, con campesinos alguien que me pudiera de pronto delatar que yo ya llevaba un pantalón camuflado puesto una camisa manga larga, pixeladita, como camufladita las botas El día siguiente descansó y retomó la marcha en la noche así lo hizo durante los siguientes días No tenía comida, pero sí agua y no dormía por el miedo a ser encontrado y aniquilado ya que él veía que lo estaban buscando con drones La esposa de Mauricio, Helen Marulanda de Pereira comenzó a preocuparse por la falta de mensajes La esposa de mi primero cáceres Yo fui a la iglesia y le mando un mensaje a él diciéndole, acabo de venir de la iglesia le pido mucho a la virgencita que estés bien, por favor solamente levante la mano, o sea, si no puedo hablar escríbame un punto pero yo quería saber que él estaba bien Al cuarto día del escape Mauricio encendió su celular y utilizó un chip o SIM card mexicana que había comprado antes, secretamente y se comunicó con su esposa Su esposa no sabía si ese mensaje venía realmente de Mauricio y tuvo mucho miedo al pensar que alguien habría podido clonar el celular de él para pedir dinero Pues yo prácticamente le hice preguntas para que él me tuviera que mandar un mensaje de voz y solo hasta que él me envió el mensaje de voz ya estuve segura que era él Antes de enviarle su ubicación volver a apagar el celular para ahorrar energía quitarle el chip llegar al río grande y seguir su cauce hacia el sur Mauricio le hizo a su esposa una recomendación que él consideraba bastante importante mientras ella publicaba mensajes de búsqueda en redes sociales y medios de comunicación Tengo mucho miedo y temo por su vida y temo que no sea capaz Yo siempre le dije a ella que no necesitaba o no quería que fuera ni ejército ni policía ni nada que tuviera que ver con la parte militar de México porque desafortunadamente cuesta debía decirlo pero la fuerza pública mexicana es mi torcida Dos días después de haber hablado por última vez con su esposa Mauricio llegó a una casa abandonada donde prendió el celular y le escribió a ella Por su parte Helen le dijo a él que alguien lo iba a buscar Y así fue Algunas personas de organizaciones sociales acompañadas del ejército mexicano llegaron al lugar donde encontraron a Mauricio exhausto y extremadamente deshidratado Como puede y se huya con un frasco que tenía desocupado No eran muchas las energías que tenía como para gritar y hablar Entonces con un frasco desocupado que tenía yo golpeaba el árbol lo golpeaba para que ellos me pudieran como detectar ¿Dónde está? La delegación iba encabezada por la licenciada Romina Aguilar del grupo de búsqueda y rescate de Michoacán quien estaba conectada con Helen por el chat virtual y buscó a Mauricio con una frase clave el nombre de un personaje de una telenovela colombiana Él me manda a Matachines de dónde está ubicado de dónde está ella y cómo ella llega y ya ella le tenía que decir Evaristo Rendón para que él pudiera salir de donde él estaba y ella llega y le dice Evaristo, su esposa me mandó por usted La delegación llevó a Mauricio inicialmente a un centro hospitalario de la ciudad de Morelia capital del estado de Michoacán donde también le hicieron los trámites legales necesarios y después a la ciudad de México donde tuvo que pasar por migración para poder salir de ese país Allí lo cuestionaron por su visa de turista Migración mexicana acompañó a Mauricio hasta Bogotá lo que según su esposa no hizo el gobierno colombiano el cual se limitó a pedirle a ella que llenara un formulario Ellos lo que hace el consulado es que ellos cogen y van y le escriben al comité de búsqueda busque a esta persona Eso es lo único que hace el consulado no más Eso es todo Ah, y dar pantalla con lo que ellos no hacen y haber puesto en riesgo a Mauricio porque eso fue lo que hizo el consulado Finalmente Mauricio fue recibido por las autoridades colombianas quienes lo llevaron a una finca cerca de Pereira para que la fiscalía del departamento de Rizaralda se hiciera cargo de su caso y para que esa entidad le preste protección pues él teme por su vida solicitud que dice Mauricio no ha sido atendida y hasta el sol de hoy ni más no olvidemos saber más de esa gente no olvidemos preguntar nada esta es la hora que ni fiscalía ni policía ni ninguna entidad del Estado colombiano se ha pronunciado a decir oiga hermano usted está bien ¿en qué le vamos a ayudar? Testigo directo consultó a la Fiscalía General de la Nación por este caso y la entidad respondió que a ellos no les compete el mismo por no haber este sucedido en Colombia le es muy difícil conseguir trabajo debido a su situación ha solicitado asilo para él y su familia a países como Canadá y España pero agrega que sus embajadas en Colombia no le han prestado atención les pido por favor que hagan mirar este video y que las autoridades colombianas nos ha hecho gracias La Caldera del Diablo disponible en las principales librerías del país y en www.testigodirectoeditorial.com ¡Gracias!